Y a Nodongo Madarao, tu Madarao a mi obodo Mando muna se me dio Nodongo Madarao, tu Simba Madarao a mi obodo Migo Petacuara, chualomo suyoma Y a Todongo to Lawama, Lawama te moda tu bordo Osobonda wunya le do suna a miña miña dimo Nodongo to Lawama, Lawama te moda tu bordo Enada nyumba, hiyo Nodongo nyan moero kona kona Tokona kona msara nitie Nodongo wacho Nogwe la nyan moero kona kona Tokona kona msara nitie Michu, chu, chu, chu Nogisa nyan moero machuwa michuwa Machuwa michuwa misawabi nitie Obro die oe Ongisa nyan moero machuwa, chuwa, chuwa Machuwa michuwa mmanipo nitie Manyaka grano sega ya nyodongo Oya nyodongo na unge nanga Koenima Manyaka Manyaka 好